Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes levantar tu propio servicio de gestión de bases de datos en la nube para de esta manera tener tu VPS controlado totalmente desde ese gestor de bases de datos es un gestor de bases de datos sobre el que ya he hablado en alguna ocasión sobre The Beaver, pero en este caso en lugar de estar corriendo en tu propio equipo va a estar corriendo en la nube con lo cual tienes la ventaja o tienes lo mejor de los dos mundos lo mejor de The Beaver y lo mejor de esta herramienta así que te voy a mostrar cómo hacerlo para ello, a ver, te voy a mostrar, a ver si te lo, aquí está esto es Cloud The Beaver, Cloud Beaver Community es un gestor de base de datos como estás viendo aquí en mi pantalla y más o menos este es el mismo aspecto, un aspecto muy similar al que puedes encontrar con The Beaver puedes probarlo si no quieres instalarlo y simplemente quieres probarlo esto tiene una instancia levantada donde te puedes conectar y hacer cositas pero lo vamos a montar en directo para que veas lo sencillote que es esto ya está alojado en Shellhosting con lo cual la instalación va a ser muy sencilla vámonos al servidor el servidor lo tengo levantado con Cadi aquí lo tenemos, nos vamos a ir a Docker y aquí voy a hacer un git pull un git pull vale, se me ha olvidado mostrarte, aquí está, control T, GitHub, atareado, self-hosted y aquí en atareado, self-hosted, si vamos a Cloud The Beaver, aquí está Cloud The Beaver y tenemos aquí las instrucciones para levantarlo, ya has visto que esto es muy sencillo es básicamente lo de siempre, simplemente hacer un git clone como estás viendo aquí, luego nos metemos en el directorio y ya está y luego como aquí está levantado con Cadi, pues simplemente es ejecutarlo con Cadi vamos a echarle una miradita para que veas lo rápido que va a ser CD Cloud The Beaver CAD Readme fíjate el Docker Compose que no tiene gran cosa lo vamos a montar en un volumen como expliqué en un podcast reciente y ya está, así de sencillote va a ser no sé si el volumen todavía existe porque esto lo he estado probando hace unos días Docker Volumen LS no, solamente tenemos el volumen de Cadi vale, pues vamos a levantarlo bueno, me falta una cosa CAD-F Docker Compose CAD-F vale y aquí ya lo tengo preparado Cloud The Beaver servidor linux.es lo voy a levantar para que veas lo sencillo que es Docker Compose menos F Docker menos F Docker Compose YAML menos F Docker Compose CADYYAML app menos D vale Docker Compose logs menos F vale ya aquí ya está levantado bueno, está haciendo sus cositas y vamos a probar y vamos a probar vamos a ver es le he puesto Cloud Beaver servidor linux.es aquí lo tenemos aquí se está iniciando esto es la configuración inicial el nombre del servidor que le vamos a poner servidor linux esto es como tú quieras y aquí los credenciales que le vamos a poner Lorenzo y Lorenzo para no liarme y le vamos a finalizar y ya lo tenemos ahora vamos a entrar Lorenzo Lorenzo y ya estamos ya estamos dentro aquí tenemos la configuración de los usuarios y el gestor de conexiones que es lo que pasa que ahora mismo no tenemos ninguna conexión así que vamos a volver a nuestros inicios que es lo que vamos a hacer vamos a tumbar este compose down y vamos a editar docker compose yaml vamos a editar y vamos a añadir un una red networks que le vamos a llamar cloud beaver y que vamos a poner que sea external true y aquí vamos a añadir cloud beaver digo perdón cloud beaver no networks cloud beaver ¿para qué? pues para poder acceder a las ¿cómo se llama? a las a las bases de datos que tengamos en la misma red hemos establecido la red cloud beaver y a partir de ahí vamos a poder funcionar vale pues ahora lo que vamos a hacer es levantarlo otra vez docker compose menos f docker compose yaml y menos f docker compose caddy yaml app menos d docker networks se me ha olvidado crearla pero como ya la tenía docker networks ls docker network network ls vale como ya la tenía por eso no ha protestado si no hubiera protestado y lo hubiéramos tenido que crear vale vamos a conectar algún alguna base de datos me voy a ir a postgre que tengo aquí una base de datos y aquí vamos a hacer lo mismo docker compose punto yaml vamos a crear aquí una red adicional que sea cloud beaver b a beaver cloud beaver y aquí vamos a hacer lo mismo cloud beaver external true y vamos a levantarlo docker compose bueno espera un momento que creo que aquí no he hecho todo lo que tenía que hacer readme vale si cpsample.nv en punto nv bim punto nv y aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar pg admin servidor linux punto es vale y ahora vamos a levantarla docker compose menos f docker compose yaml menos f docker compose caddy app uy app menos d y con esto vamos a levantarlo vale ya la tenemos levantada ahora si abrimos otra más es postgres no creo que le daba pg admin servidor linux punto es eso es uy que mal rollo me está dando docker cadoc cad no se a ver vamos al 7 8 a ver ah vale vale que no no le había dado tiempo a iniciarse vale vamos a ver que no me acuerdo que que credenciales es admin admin y la contraseña admin vale me he calentado mucho la cabeza admin admin y la contraseña admin con esto ya tenemos acceso este es el pg admin típico de postgre y aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a a ver registrar una base de datos eh que hemos puesto aquí que es testdb testdb root root vale testdb servergroup servers connection vale el nombre del host es postgres postgres root root ah no postgres user root y contraseña root y vamos a guardar la contraseña le damos a salvar ya lo tenemos ya tenemos aquí nuestra base de datos testdb ya la tenemos aquí si quiere podríamos crear hasta un una tabla o lo que quisiéramos pero por ahora lo vamos a dejar aquí vamos a irnos ahora a cloud a cloud beaver y vamos a hacer la conexión nueva conexión con un postgre sql ah que me dice he dicho que era lorenzo lorenzo vale entramos dentro vamos a crear la conexión postgre donde está este postgre le hemos llamado postgre postgres la base de datos es testdb a ver root username root root esto es safe credentials vamos a probar test vale ya está creado y ahora si nos vamos a ver que quite esto aquí ya tenemos nuestra conexión data bases aquí tenemos nuestra base de datos perfectamente configurada ahora si aquí vamos a hacer voy a quitar esto otra vez madre mía vamos a crear aquí query tool create ejemplo id int nombre bar char le vamos a ejecutar ya la tenemos ya tenemos aquí creada una tabla vamos a las tablas y vemos aquí nuestra primera tabla que es la tabla ejemplo y ahora si nos vamos también a the beaver pues podemos hacer lo mismo si le damos a public tablas ejemplo y aquí la tenemos con sus propiedades y sus cosas las columnas y el data que ahora mismo no tiene nada podríamos insertarle algo ya para redondear insert ejemplo id coma nombre creo que era values 1 coma Lorenzo le damos a play y ahora si nos vamos a the beaver y le damos a recargar ahora si ya tenemos nuestro primer dato ya has visto aquí la gracia del tema es simplemente lo que has visto es decir crear una red externa que en nuestro caso se llama cloudbeaver como veis aquí cat docker compose y aquí ves exactamente esta nueva red que he creado que es cloudbeaver vamos a y lo mismo evidentemente en cloudbeaver en cloudbeaver docker compose yaml ves aquí está la red para crear la red que no la he creado antes es tan sencillo como network docker network network create cloudbeaver y evidentemente no me deja crearla porque ya existe pero esto sería el proceso y ya has visto lo sencillo que es ya tienes otro sistema otra herramienta que puedes utilizar simplemente para esto para crear tu gestor de bases de datos en la nube ahora lo que voy a hacer es tumbarlo todo postgre docker compose down y ahora nos vamos a ir a cloudbeaver y docker compose down y ahora nos quedaría una operación adicional ya que lo hemos tumbado todo y no lo vamos a volver a utilizar simplemente es docker volumen ls para que nos liste y fíjate que aquí se han creado cuatro volúmenes adicionales vamos a borrarlos docker volumen rm y ahora este este y este docker volumen ls y por último docker network ls y ahora vamos a hacer lo mismo docker volumen docker network remove vamos a borrar esta vamos a borrar esta y vamos a borrar esta docker network ls y ya solamente tenemos bridge host tenemos dos ah bueno si porque tenemos proxy que es la que utilizamos con caddy y ya está hemos dejado esto más limpio que limpio bueno nos quedaría limpiar las imágenes pero como no tengo claro si volver a hacer otro vídeo de esto pues la voy a dejar ahí temporalmente y nada más esto es un poco lo que quería contarte nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau